Hola peques y no tan peques. Hoy os voy a contar el cuento de El Último Árbol. Espero que os guste. Una noche los árboles decidieron que había llegado el momento de marcharse. Arrancaron de cuajo sus raíces y arañando el terreno se fueron. A la mañana siguiente, Goran emprendió el camino hacia la escuela. Era demasiado calor y ninguna sombra bajo la que resguardarse. En cuanto llegó, se dio cuenta de lo que estaba pasando. El bosque había desaparecido y en aquel vasto desierto solo se veían los agujeros de los árboles. ¿Qué ha pasado? preguntó Goran a los animales que contemplaban el paisaje desde fuera. Los árboles se han marchado, respondió una ardilla arciana. ¿Y esos a dónde van? dijo el lince al ver a una familia de colibríes atravesando el cielo con un montón de equipaje. ¡Nos mudamos a otro nido más estable! gritó desde lo alto el papá colibrí. Todos tendremos que buscar una casa nueva, añadió la ardilla y poco a poco los animales emprendieron su marcha. En la escuela, Goran se preguntaba si el árbol de su jardín también se habría ido. En primavera era divertido columpiarse en sus ramas. En la estación de calor, su sombra lo protegía del sol. En otoño, le gustaba jugar con las coloradas hojas que el árbol le regalaba. En el frío invierno, Goran observaba desde su ventana y el árbol lo saludaba agitando sus ramas. Era el guardián del jardín. Era su amigo. Cuando terminaron las clases, Goran se apresuró a salir. Una áspera niebla gris inundaba las calles de la ciudad. Hacía calor y era difícil respirar. Cuando llegó a casa, su árbol estaba allí. Pero por poco tiempo estaba desenterrando sus raíces. ¡No lo hagas! exclamó Goran, con un picor en la garganta cada vez más fastidioso. ¡Tú eres el último árbol! ¡Exacto! Será mejor que me dé prisa, respondió él, asegurándose de que todas sus hojas estuvieran listas para partir. ¡Pero sin árfoles estamos perdidos! ¿Acaso no estás bien aquí? preguntó Goran mientras tosía. Prefiero irme con mis propias raíces antes de que me reduzcan a cenizas o me corten en mil pedacitos. Contestó el árbol y haciendo temblar la tierra, comenzó a desaparecer en aquella asfixiante niebla. Entonces, Goran se aclaró la garganta y gritó. ¡Espera! ¡Se te olvida una cosa! El árbol, que ya estaba a mitad del jardín, se giró y dijo. ¡La casita me la quedo! ¡Me sirve para los pajarillos! ¡No, no es por la casita! ¡Es solo que se avecina el invierno! ¿Dónde irás con este frío? Invententó convencerlo Goran. El árbol reflexionó. ¡Efectivamente! ¡No llegaré demasiado lejos con estas raíces viejas! ¡Quédate! ¡Duérmete la siesta y descansa! ¡Estarás agotado! Le propuso Goran. Cuando despiertes encontrarás buenos motivos para quedarte. Si no, podrás irte y no volveré a protestar. ¡Está bien! ¡Acepto el reto! Dijo el árbol. ¡Pero te advierto que busco un lugar apacible para pasar los próximos cien años! Comentó, mientras observaba con desdén el paisaje que lo rodeaba. Después volvió a su sitio y se durmió. Durante todo el invierno, Goran y sus amigos trabajaron duro replantando el bosque con árboles de todo tipo. Poco a poco, la niebla gris se difuminó. Las personas dejaron de toser y volvieron a pasearse en sofocos. Los pájaros volvieron a hacer sus nidos en las copas y las ardillas a saltar de rama en rama. Todos hicieron un último esfuerzo. Recogieron el papel usado, tirado o que ya no servía y lo reciclaron. Llegó la primavera y el último árbol se despertó. A su alrededor había árboles de todos los colores que le hacían compañía. Su casita tenía nuevos inquilinos y Goran abrazaba su tronco con fuerza. ¿Has visto? Dijo Goran con la voz alta y clara. Te prometo que este será un lugar apacible durante los próximos cien años y más. Y aquella mañana el último árbol decidió que valía la pena quedarse. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y yo espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.